¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mañana los voy a estar esperando con un programa realmente espectacular. Vamos a tener invitados de lujo, vamos a hablar de las 84 horas del Nürburgring y vamos a tener una imagen para que usted realmente no se olvide de este sábado, de este a todo motor. A la 1 en punto de la tarde, Canal 26. Después, después del programa, si está cerca de Rafaela, lo invito al autódromo de Rafaela, vamos a estar ahí viajando justamente para Rafaela porque se corre este domingo el Desafío Eco. El Desafío Eco es la categoría de autos ecológicos, autos con batería, diseñados y construidos por chicos de 80 escuelas técnicas de todo el país. 80 escuelas técnicas de todo el país. Competimos ahora este domingo en Rafaela, compiten los chicos por supuesto, en el Desafío Eco. Es el segundo campeonato argentino de autos ecológicos. Lo espero en el programa y después el domingo en Rafaela.